Luego de que las autoridades de Durango y Zacatecas se reunieran para atender la presunta desaparición de migrantes centroamericanos en la frontera entre ambas entidades, se dio a conocer que fue detectada una banda delictiva que utiliza uniformes y patrullas clonadas. Este grupo se dedicaría a extorsionar a paisanos inmigrantes que circulan por la zona. Hay denuncias de hermanos y hermanas migrantes que vienen a pasar las fechas que nos indicaban que personas uniformadas, utilizando la imagen institucional de alguna institución de seguridad de Durango, estaban tratando de exigirles algún pago. Y de no ser así, pues iban a precisamente privarlos de la libertad para los liberados. Las autoridades revelaron que el grupo opera en la región de Cuencamé, en Durango. Sin embargo, habrían extendido sus operaciones a Zacatecas, aprovechando regiones sin señal telefónica y poca vigilancia carretera. Nos explicaron que se trata de personas que han clonado los uniformes de algunas de las corporaciones y que me están realizando en el sector de Durango estos actos ilícitos, sobre todo para privar de la libertad a migrantes centroamericanos y sudamericanos y el rescate. Corporaciones estatales y federales de seguridad pública anunciaron que ya trabajan en conjunto para localizar y detener a los integrantes de esta organización criminal. El acuerdo que se tomó entre las dos fiscalías, primero de fortalecer la coferación y la colaboración, y entre las secretarías de seguridad pública también reforzar la vigilancia en las carreteras, y eso incluye también a la 15ª zona, a la 15ª zona militar que es la de Durango, a la 11ª de Zacatecas, y por supuesto también a la Guardia Nacional. Además del operativo de búsqueda de los falsos policías, se dio a conocer el reforzamiento en la vigilancia entre ambas entidades para garantizar la seguridad de los paisanos que cada fin de año regresan a México a pasar las festividades en familia, con uno, Omar Hernández.